La vecina Joana Rojas, desde la ciudad de Valencia, nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede venderse en la vivienda de conserjería botellones de agua y café? Fíjate, nunca la había, yo no lo había recibido, al menos no recuerdo el día si la hemos recibido a través del, o la hemos respondido a través del solidario, el que en la vivienda de la conserjería se pueda crear un emprendimiento. Pero en todo caso, mira, a mí esta respuesta no tiene ni fin ni no. Yo creo que esta es una decisión que debe ser tomada por la comunidad de copropietarios y adecuada a las circunstancias de cada comunidad. Porque fíjate esto, a mí se me ocurre, me pongo a pensar, ¿qué pasa si en una comunidad conformada mayormente por personas de la tercera edad que ocurre mucho? Aquí cerca de mi casa hay un apartamento, unos edificios que fueron vendidos a los profesores de la Universidad de Carabobo por una caja de ahorro. Y casi todos ellos están ahorita en el orden de los 70. Este fue el condominio, Elías, que te conté que estaban pensando crear una suerte de sala de emergencia en el salón de fiesta. Y ellos son vecinos que creo que el menor puede tener 72 años. Y veis lo duro que puede ser para ellos que se les echa a perder el ascensor y no tengan cómo buscar agua. Y que la comunidad haya decidido, bajo las circunstancias y los mecanismos que ellos aprueben, que van a tener un centro de entrega de agua o de venta de agua, ¿sabes? Y esto sea un tema que si nosotros nos vamos por el aspecto estrictamente legal de cambiar el destino al inmueble, donde legalmente esa es la vivienda de consejería, pero no tomamos situaciones muy puntuales, que no son la regla sino la excepción, oye, no creo que ofrezcan una solución. A mí me parece que una situación como esta debe ser sometida a la consulta de toda la comunidad de copropietarios, ve bajo qué circunstancias, cuál sería ese pequeño modelo de negocio o para el consejo o para la junta, no lo sé, y estudiarlos, ver los pros y los contras y resolver. Esa es mi visión. No sé si tú, Elías, tengas otra mirada a este tema que nos están consultando desde Valencia. Creo que Elías se salió del, sí, está fuera de cobertura ahorita, perdió la señal. Entonces, fíjense, la solución, Joana, es justamente esta. Es consultar con la comunidad de copropietarios y saber qué opinión les merece a todos que pueda tenerse un punto de venta o distribución de agua potable en la consejería en beneficio de la comunidad. No existe ninguna disposición que regule una situación como esta, pero sí el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal le deja a la comunidad de los copropietarios decidir sobre cosas comunes y pudieran decretar en algún momento o decretar, no, perdón, aprobar en algún momento que algunas de estas iniciativas puedan constituir un gasto común o un tema común para la comunidad. De esta manera le damos la respuesta a la señora Jovana Rojas, quien desde Valencia escribió al servicio público de atención gratuita en nicondominio.com.